¡Suscríbete al canal! Aquí habla el pueblo. Con un porcentaje, perdón, con un número de electores de 2.904.000. ¡Suscríbete al canal! 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 para hacer de Venezuela el país grande. El evento ha estado enmarcado en tal enormedad que se esperaba, ha habido más bien una muy fuerte afluencia de vecinos a los centros de votación. Y bueno, felicidades, libertad para todo el mundo y bueno, pues chévere el proceso. ¿Entonces si creen en el CNE? Mira, el CNE es una suerte de una mezcolanza entre técnicos, que son los que hoy están aquí, y los políticos, que yo lo podía dividir ahí. Decirte que creo plenamente en eso, no, tampoco decirte que no creo, porque si la mesa de la Unidad Democrática hoy está usando la plataforma del CNE, de una u otra forma debe estar creyendo en esto, porque si no, no lo contratara, yo te soy franco. Nadie va a decir que Germán Mavares es del régimen, del régimen, del régimen. Por supuesto de que existe libertad, porque de lo contrario no tuviéramos la participación que estamos observando. Esto que estamos ejerciendo nosotros aquí forma parte del ejercicio democrático. Lo bueno de este proceso es que inmediatamente que hoy se proclame a los vencedores, si no son los de la fórmula que apoya OFM, que es el partido donde yo soy el secretario general de Juan de Villegas, todos vamos a salir a respaldar al ganador, todos vamos a salir a respaldar al ganador. Todos tenemos un convenio firmado, autenticado con todos, de que el ganador de hoy se convierte en el candidato de la oposición. Cuando la fuerza de la esperanza avanza, siempre derrota la fuerza del miedo, porque el bien siempre derrota al mal. No puedo ratificar ni afirmar que aquí no haya ningún venezolano asilado. No lo puedo hacer simplemente porque yo no pude dar una revisión a la embajada. Y como lo dijimos, lo repetimos a todo nuestro pueblo. Hay un camino, hay un camino para el progreso, para el futuro, para hacer de Venezuela el país grande. Hoy fueron 3 millones, más de 3 millones de personas. 3 millones, más de 3 millones de personas. Águila no caza mosca, diputada. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Emma. Aquí habla el pueblo. Este ha sido todo el reporte en la calle de esta semana. Nos seguimos viendo por la misma señal. Lara TV, Canal 60 UHF. Pendiente porque seguimos en la calle. Con el movimiento popular, larense, venezolano e internacional. Váyalo. FJEOTOF. FEI bajista. Creo que dichtó. Titulongue la Biblia prochain. Gracias por ver el video.